Como bien se va, como bien se va, el amor es así, como bien se va, el amor es así, como bien se va. Y que viva el festejado, y que viva el cumpleañoso. El amor es así, como bien se va, el amor es así, como bien se va. ¡Alega Ecuador! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!